... ...cero tolerancia, pero mientras nosotros sigamos viendo funcionarios corruptos que no estén dentro de la cárcel, que no estén siendo procesados como corresponde, la impunidad se sigue dando. Yo sí quisiera que en este sentido manejara una postura, que haya algún deslinde real del gobierno hacia los funcionarios corruptos. A mí me gustaría ver que los funcionarios que cometieron algún tipo de ilícito de verdad estén en la cárcel, que estén pagando, que de verdad le rindan cuentas a la sociedad. No fue un informe... Mira, les comento, fue un informe falto de autocrítica desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, porque nos mostraron un Guanajuato exitoso, nos mostraron un Guanajuato fuerte en finanzas, nos mostraron un Guanajuato bonito. Pero yo creo que la gente que vio en vivo este informe, porque entiendo que la transmisión fue enviada... ¿Cuál es el mensaje a todos los pobres? Esos pobres no viven en este Guanajuato que nos mostraron. Yo sería la reflexión que haría. Sí, miren, el tema de seguridad, te comento, fue un informe que pasó del tema de la seguridad, pues nos mostraron algunos aspectos de cómo combatirla, generando empleos y vivienda. Sabemos que existe un famoso proyecto llamado Escudo, que no está en su total funcionamiento. El proyecto Escudo tiene un 95% de avance, pero hasta que el proyecto Escudo no esté dando los resultados, porque entonces estaremos hablando de que nos falta mucho para combatir el tema. Oiga, yo... Pues mira, el tema de la austeridad, pues yo creo que es un asunto que ya le toca a cada dependencia. Tendrá que entregar cuentas y cada dependencia tendrá que responder. Yo te comento, el tema de seguridad aquí, pues yo creo que en este momento sí era necesario. Viene gente de fuera y habría que tenerle y garantizarle la seguridad a cada uno de ellos, ¿no? Pues mira, pues yo creo que como tú lo comentas, cada quien en su informe maneja lo bonito que ha hecho, pero nadie nos maneja lo que hemos hecho mal. Yo creo que, como lo comenté al principio, necesitamos tener un informe autocrítico, también mostrar en qué hemos fallado y comprometernos en qué vamos a trabajar en ello. Y de verdad, la intención es que el gobernador se fortalezca, pero que también el gobernador pida ayuda. Nosotros formamos parte de otro poder, pues nosotros queremos coadyuvar, no solo criticar, sino también nosotros de qué manera podemos coadyuvar.